Y cuando te acercas no sé cómo actuar Parezco una niña, me pongo a temblar No sé qué me pasa, no sé si es normal Si a todas las chicas les pasa algo igual Mientras algo me habló de ti Mientras algo crecía en mí Encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero De nunca, nunca, no tengo miedo Te quiero, te quiero Que me extrañas con tus ojos Te creo, te creo Que me extrañas, que me amas Te creo, te creo Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero En tus brazos ya no tengo miedo Que me extrañas con tus ojos Te creo, te creo Que me extrañas, que me amas Te creo, te creo No sé si hago bien No sé si hago mal No sé si decirlo No sé si callar